Hola amigos buenas tardes cómo le va, un gran saludo a todos ustedes y un saludo especial a la gente de Vortex Diving que me han pedido a ver si le podía hacer unos videitos de cómo empezar con el buceo y todo esto, o sea que estos vídeos que voy a hacer ahora están dedicados a ustedes la gente de Vortex Diving en Vortex Spring, un gran saludo a todos ustedes que siempre miran mis vídeos, muchísimas gracias por ver mis vídeos, voy a empezar hablando de buceo o submarinismo, cómo se hace o cómo se comienza para todas aquellas personas que recién empiezan y que no saben de qué se trata, todos sabemos que el submarinismo es un deporte ideal para todas aquellas personas que están enamoradas del mar y en espacios con agua, que pueden ser río, lago, a los que les gusta el agua, qué necesitamos hacer para comenzar y dónde poder realizar nuestras primeras inmersiones subacuáticas, ahí está la pregunta, antes que nada le voy a hacer una pequeña reseña de lo que es el buceo recreativo y el buceo profesional antes de seguir con el tema, llamamos buceo recreativo al que la mayoría de las personas del planeta practican, ustedes que ven en la televisión y han visto películas y todo que están bajo el agua, eso se llama buceo recreativo, y el buceo profesional es el tipo de buceo lucrativo, es aquellas personas profesionales que cobran por dar un trabajo, por ejemplo en el buceo normal los guías, los guías, los die masters, los guías, los instructores, aquellas personas que hacen mantenimientos de tanques, en los acuarios, en los embalses, investigadores que hacen investigaciones, biólogos y fotógrafos profesionales, y una variedad muy amplia se lo llama profesionales del buceo recreativo, más directamente se llama buceo, perdón, se llama profesionales, ya con el título bien puesto, aquellas personas que trabajan en el buceo inshore cerca de la costa, como centrales térmicas, puentes rescate, etcétera, y offshore, habrán escuchado la palabra offshore muchas veces, que son aquellas personas que trabajan a más de 20 kilómetros o 12 millas de la corta de la costa, ya se considera offshore, buceo offshore, ligado al sector del gas, las plantas petroleras o el petróleo, y también el tendido de cables de fibra óptica, que se utilizan para conectar ciudades y también países, tienen entrenamientos, esta gente, estos últimos tienen entrenamiento específico porque esta actividad implica un alto riesgo, a veces están a profundidades muy grandes, entonces también usan tipo escafandras, unos cascos que se llaman Kilby Morgan que son especiales y a veces lo van a ver, que tienen como unas mangueras, esos se llaman narguiles, para poder respirar desde arriba le mandan el gas necesario para poder hacer los trabajos a esas profundidades, esta gente si es realmente profesional del buceo, nosotros también lo somos del buceo recreativo, o sea que él hizo una breve reseña la diferencia, nosotros nos vamos a enfocar directamente en el buceo recreativo, lo que hacemos nosotros para divertirnos, para ver peces y para ver esos lugares tan lindos, a poca profundidad, no tanta profundidad como hace esta gente, aquellas personas con interés a esta actividad, como esta actividad si bien es muy segura debemos primeramente tener o adquirir un apto médico, tenemos que ir a ver a nuestro médico, todas las escuelas nos van a pedir un apto médico, debido a que como vamos a estar sometido a presión, tenemos que ver como tenemos el corazón, como estamos bien físicamente, y también recuerde que tenemos que ecualizar nuestros oídos y todas esas cosas, si tenemos un problema de oído ya no vamos a poder hacer este deporte, mi recomendación personal es primeramente hacer un bautismo de buceo, que es un bautismo de buceo, concurrir a una escuela, y nos van a ofrecer un bautismo de buceo en piscina o aguas confinadas, lo podemos hacer una piscina o lo podemos hacer en aguas confinadas, aguas confinadas se llama aquellos lugares en el mar donde están el agua tranquila que está cerrado, o casi confinado parecido a lo que es una piscina, agua muy tranquila que no vamos a tener ningún tipo de problema, así ustedes experimentarán cómo es respirar bajo el agua con aire comprimido, recuerden que la botella que tenemos tiene aire comprimido, el instructor le mostrará y le enseñará el funcionamiento del equipo completo pero no tenga ningún temor, usted sólo tendrá que respirar y ecualizar sus oídos que también el instructor le va a enseñar cómo se hace, y disfrutar de esta hermosa experiencia bajo el agua viendo a poca profundidad, 5 metros, 6 metros, viendo en esa profundidad los peces, como es, sentirlo como es estar bajo el agua y sentir como uno respira y cómo se siente, son aproximadamente entre 20 y 40 minutos dependiendo del lugar y de la escuela, una vez finalizado se le otorgará un certificado que dirá que usted ha hecho un bautismo de buceo, y usted podrá a partir de ese momento, podrá optar por seguir haciendo el primer nivel del curso, usted seguramente quedará totalmente enamorado de este mundo se lo garantizo porque todas las personas que lo hacen continúan con esto y ahora si no está, usted está sabiendo si le gustó o no, y preparado para el inicio del primer curso de buceo en cualquier certificadora en el nivel, el primer nivel de curso de buceo se lo llama open water diver, buceador de aguas abiertas, algunos se lo llama una estrella pues la primera estrella o nivel 1, como ustedes lo quieran llamar dependiendo de la certificadora es igual, para este curso debemos consultar con personas amigas o conocidas o pedir referencia cuál es la escuela que dicta estos cursos, con mucho profesionalismo, esto es muy importante, con mucha buena educación y altos estándares, hay escuelas que usan estándares más altos que otras, y para tener mucha seguridad sobre todas las cosas, porque le decía de los estándares y porque son diferentes las escuelas no, todas las escuelas son buenas y todas se basan sobre una legislación de la WRSTC World Recreative School of Training Council, Consejo Mundial de Entrenamiento del Buceo Recreativo, es el que dicta las normas mínimas básicas para que nosotros podamos enseñar con esas normas, pero por ejemplo en el caso mío a mí me gusta prepararlos un poco más, que salga el buceador del primer nivel un poco más preparado que el estándar normal, por eso me refiero a altos estándares, con esto no estoy criticando a las escuelas, todas las escuelas hacen el trabajo muy bien, pero hay algunas que por ejemplo como yo personalmente, trato de enseñar con un poco estándares más altos, enseñarles más cosas para que salga más preparado, tomarme más tiempo, para que salga el buceador bien preparado y sea un excelente Open Weather Diver o una estrella o nivel 1, de que consta este primer nivel se lo voy a hablar en otro vídeo, consta de un examen teórico y práctico, va a tener que hacer prácticas y se le va a entregar a usted una licencia o brevet, lo cual lo habilitará a bucear en cualquier parte del mundo hasta 18 metros siempre con un compañero y con un guía de buceo, usted va a ir a una escuela, va a presentar, yo soy Open Weather Diver, perfecto, va a poder bucear hasta 18 metros como máximo, más de ahí no, sino va a tener que hacer un curso siguiente que ya se lo voy a explicar en otro vídeo, le van a asignar un compañero de su mismo nivel y el dive master o el instructor le va a hacer de guía, porque usted no conoce el lugar y le va a dar un briefing, le va a explicar cómo se hace y usted va a poder hacer todos estos buceos, de esto se trata cómo podemos hacer nuestras primeras inversiones y meternos en el mundo del buceo, para ustedes, ustedes la gente de Vortex Diving que me lo pidieron les agradezco mucho porque no se me ha ocurrido, y bueno voy a hacerlo todo tal cual me va a llevar un tiempo porque no es fácil, pero un abrazo muy grande para todos ustedes y muchas gracias por la idea, muchísimas gracias.